¡Éstale maestro! A ver quién está ahogando las penas que nos deje en 2008 Así venía a cantar fuerte, gracias Venga, hace un hito a los goceaderas, esto está bueno Tú no sabes cuánto duro mi amor, es que no sabes cómo te llevo en mi corazón Cada día, cada noche, cada instante, solo vivo para mí, mi dulce amor Cada día, cada noche, cada instante, solo vivo para mí, mi dulce amor Que lo bonito es que ve como te quiero, como es bonito, en la luz del sol Que lo bonito es que ve como te quiero, como es bonito, en la luz del sol Y no salto tu maravilla, tu maravilla, como la suerte que me agraba de este año yo Te quiero tanto, como es bonito, en la luz del sol Que vuelve mi alma, como las penas que estoy en la luz del sol Venga, las palmas cortanches, cariño Eso es para la gente, ¿a dónde están las solteras de las noches? Eso es, las palmitas arriba Eso es, las palmas cortanches, cariño 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 Eso es, las palmas cortanches, cariño